¡Ahí va! ¡Tango, mira! Y así lo va a hacer el chorro ¡Ahí va! ¡Ya! ¡A la torre! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Por la nariz? 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 ¡Otro, otro, otro! El público quiere que le tomes atención ¡Ja, ja, ja! ¡A la torre! ¡Fuerte el aplauso para Adriana! ¡Ándale, Pedro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor andar en Guarache! ¡Vieco choco americano! ¡Vieco patiente de vosaches de la nacida!